Mucho mejor que ayer, muchísimo mejor que ayer. La temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires es de 11 grados. La máxima para hoy no es tan elevada, es tan solo de 13. Está parcialmente nublado y no se esperan lluvias para el día de hoy. Y tengo muy buena noticia. No va a seguir lloviendo. Pero intervención, sin embargo, se viene, se viene, se viene la ola volar. No le tenemos miedo. Mañana quiero que todos para esta noche duerman con las medias por arriba del pijama. ¿Con alguien? Sí, no con alguien. Bueno, mínima para mañana 3 grados, máxima de 13, el cielo parcialmente nublado. El viernes, comenzando ya el fin de semana, mínima de 4 grados, máxima de 13. Parcialmente nublado. Y para el sábado nos congelamos. ¿Cuánto? Mínima 2 grados, máxima de 13. Pero no es una lanita. Tengo lanita, tengo estufita, tengo ponchito. Tengo todo, abrigarse, hola polar. Dios, salvame. Bueno, muy bien, interesante. Che, ¿va a llover o no al fin? No, no sé, que dijiste un montón de cosas. Va a ser frío. Hoy no llueve, viene el frío. El frío polar. Mi abuela cobra, no cobra, ya llamó mi vieja, dice.